Y justamente ayer, cuando se presentaba la plataforma en la que se desarrollaba todo este comienzo de ciclo, uno de los profesores de la Universidad de Palermo estuvo contando un poco y nos interesó que también ustedes aquí en el programa compartieran estas experiencias. Él es licenciado en sistemas, MBA, experto en el tema de educación online, coach, bueno, un montón de cosas, profesor de la Universidad de Palermo. Federico Sperling. Federico, estás en línea y te vemos también con imagen. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, gusto de recibirte y además ayer, para los que seguimos la charla, muy instructivo todo lo que nos contaste, porque bueno, hay distintas plataformas y nos hemos tenido que ir acostumbrando. No todas son iguales. ¿Esta cómo se llama? Mirá, la que estamos usando en la universidad se llama Blackboard y particularmente la de conferencias sincrónicas, como la que tuvimos ayer, se llama Collaborate. Que la verdad es un poco lo que le contaba Alejandra y ella viene viviendo y un poco lo que acabas de mencionar. Hay muchas plataformas, pero muchísimas. Yo que me dedico mucho también al tema de asesoramiento y trabajo de equipos virtuales. Entonces, hay una para cada necesidad. Y lo que hay que encontrar es eso, porque son herramientas. Mientras sepas el concepto, trabajar, sepas ser un profesor online, después la plataforma es como el destornillador al tornillo. Claro, con las necesidades de cada uno. Por ejemplo, nosotros acá en la radio nos manejamos en estas entrevistas o vía Skype, en algunos casos. A veces te dicen, bueno, yo puedo por Zoom porque no tengo el Skype. Lo hacemos por Zoom también. Pero después, bueno, en el aspecto educativo y a nivel laboral también, ¿hay distintas posibilidades y algunas son más adecuadas que otras? Sí, exactamente. A ver, hay muchas opciones. Zoom es por ahí la más conocida, la que se volvió más popular, porque por ahí era la que se obtenía de forma más fácil, gratis, o lo que la gente más rápidamente conocía. Y se fue como popularizando, porque si vos no conocías ninguna, yo te digo, mira, uso Skype o uso Zoom, que fue la más común, y te la paso y nos conectamos y charlamos. Y por eso se popularizó tanto. Después también tenés Jitsi, que es una plataforma gratis. Meet, que es la de Google, que también es una plataforma gratis. Tenés Team, que es una plataforma que además de ser para videoconferencias, sirve para trabajar en equipos de Microsoft. Todas tienen una y justamente hay cosas mejores y cosas peores técnicamente en cada una de ellas, pero lo importante cuando uno selecciona una herramienta para comunicarse, es entender cuál es mi necesidad. Lo que yo siempre enseño en la facultad y en los distintos lugares donde trabajo esto es que me dicen, bueno, pero Zoom es mejor que Meet. Le digo, mira, depende. Y se me quedan mirando cómo depende. Te pagué para que me asesores. Yo digo, sí, el tema es que es depende. Es, ¿qué necesitas vos? Necesitas algo que sea con un plugin que te descargues algo y funcione, como es Zoom. Necesitas algo que sea 100% web, como es el Meet. Necesitas algo que tenga para levantar la manito, para no sé qué, no sé cuánto, como puede tener Zoom o Collaborate. O necesitas algo sencillo, que toques un botón y listo, porque tu gente por ahí no tiene tanta experiencia en herramientas online. Y ahí vas haciendo, o por ejemplo, mirá, me podés decir, Zoom es mejor que Meet. Ok. Pero el 90% de tu equipo o de tus estudiantes, ¿qué maneja? Y no, manejamos Meet. Bueno, entonces Meet es mejor que Zoom para vos. Siempre es encontrarle como la horma al zapato e ir analizando, no solamente si técnicamente esa plataforma es la mejor, sino también qué necesidades tienen las personas, qué conocen, qué background tienen, o sea, qué experiencias previas, qué llevan en su valijita, como digo yo, de conocimientos. Bueno, ¿y cómo fue la etapa de adaptación para un cuerpo de profesores de variada edad, digamos, que muchos podrían estar muy acostumbrados al uso, pero muchísimos seguramente no? Y hubo, y esto irrumpió, claro, lo que venía dándose como una etapa de transformación en los procesos educativos, que seguramente iba a llegar en algún momento a irrumpir con más fuerza, bueno, de golpe este año, por la pandemia y la cuarentena, nos obligó a implementar rápidamente, ¿no? Fue un proceso duro, seguro. Sí, mira, fue un proceso duro por un lado, pero sobre todo interesantísimo, Carlos, te tendría que decir. Por suerte en la universidad veníamos trabajando ya hacía bastante tiempo con temas de online, innovando muchísimo, o sea, yo estoy llevando adelante también todo ese proceso, y la verdad es que veníamos haciendo punta, eso nos ayudó infinitamente con respecto a otras instituciones que por ahí estaban más nuevas. Y también fuimos confirmando y corroborando ciertas cosas que veníamos viendo, y que hay veces son mitos, por ejemplo, que la gente más grande no tiene la posibilidad o es más reacia a la tecnología que las personas más jóvenes, y fue muy interesante ver cómo ese mito se derrumba solo, y que tiene que ver con la actitud, con las ganas que tenés de aprender, con las ganas que tenés de conocerlo. Hubo profesores de avanzada edad, te diría más de 60 pirulos, que perfectamente, rápidamente se alinearon, rápidamente lo entendieron, y otros profesores más jóvenes que les costó más. Yo incluso, hay veces para sacarlo siempre de esto, pongo el ejemplo de mi papá, mi papá tiene 78 años y maneja herramientas de Analytics, de Business Intelligence, el Excel, la computadora, como si fuera un pibe de 20. Y tengo compañeros que de 30 años o de 25 años, que no lográs que apreten el Enter, entonces fue como una cosa derribar esos mitos y trabajarlo desde ahí, enseñarle al profesor que no es la herramienta, sino que es un medio este para llegar a nuestros estudiantes, que la educación online es más allá de si usas Zoom, Collaborate, Blackboard, a ver, desde la universidad compramos estas herramientas porque son, en el mundo, la número uno, la tecnología más avanzada, pero uno puede tener la tecnología más avanzada y no avanzar, entonces trabajamos en eso, en qué necesitas vos como profesor para transformarte y comprender que dar una clase online no es lo mismo que pararte frente a un aula, por más que tengas Skype o Collaborate en nuestro caso, es transformarte, es, se da la clase distinto, necesitas otras habilidades, jugar un poco más, dar más pausa, aprovechar esta tecnología. Entonces fue un cambio muy, muy interesante, porque fue enseñarle por ahí, incluso un profesor de 25 años de experiencia, que esto es otro mundo. Yo diría también que hay que enseñarles, también ser pacientes, entender de qué se trata, porque a veces mi hija, que está en etapa secundaria, me cuenta que hay a veces profesores que quieren todo el tiempo tener el feedback al instante, ¿no? Están ahí, están viendo, están escuchando, ¿por qué apagaron las cámaras? Todo una impaciencia muy grande, y a veces los pibes, por ejemplo, dicen, encendemos las cámaras cuando no nos presionan tanto, cuando nos presionan las encendemos menos, ¿no? Y claro, yo le decía, ayer con Alejandra hablábamos después de la charla, uno que está en radio, por ejemplo, nosotros que estamos en la radio, estamos acostumbrados a hablarle al vacío, no tenemos un feedback inmediato que nos está diciendo, ¿ustedes entendieron lo que estoy diciendo? Uno habla y está acostumbrado, por eso, a hacerlo, ¿no? Del mismo modo, un profesor se tiene que acostumbrar un poco a que sea claro en su exposición y que ya va a venir el feedback en algún momento, pero no es tan inmediato. A ver, mirá, totalmente. De hecho, hay una frase de Rafael Echeverría que dice, cuando uno no quiere, dos no pueden. Y es un poco lo que cuenta tu hijo, o sea, si yo la presiono para que prenda la cámara, no lo va a hacer porque no quiere. Entonces, ¿qué hago yo desde mi lado como profesor para obtener ese feedback? ¿Cómo hago para jugar? O sea, hay técnicas que son el tema de cada un minuto, dos minutos, hacer una pregunta, hacer un juego, pedirle en la pantalla. Mirá, ayer con Alejandra jugábamos un poco con eso de, bueno, marquen, levanten la manito en la plataforma, pongan quienes están felices, pongan su estado de ánimo, mándennos un emoji. O sea, todos esos juegos que por ahí en el aula uno no los hace porque les vas viendo las caras, es la forma de retroalimentarte. Hay que aprender en este medio, hay que tener paciencia. Sobre todo el tema del miedo. Hay gente que tiene miedo a aparecer en cámara y, bueno, hay que respetárselo. Y tenés que jugar con ese miedo y tenés que ayudarlo a vencerlo. El tema de, uy, no se escucha, se está entrecortando. Entonces, bueno, hay que bajar un poquito, hay que aplacar los ánimos, hay que buscar la tranquilidad de la persona y lograr decirle, a ver, esto es un medio como cualquier otro y te estoy dando la ventaja de estar en Chivilcoy, en Córdoba, en China y asistir a mi clase, que por ahí en el presencial no podrías. Pero no te olvides que esto es un medio, es una herramienta. Lo importante es que aprendas. Como siempre digo a mis estudiantes, muchos me dicen, mi objetivo es aprobar. No, vas por mal camino. Tu objetivo debería ser aprender. Y como consecuencia de ese aprendizaje es aprobar. Entonces, como profe, lo que yo siempre me pongo en el tema de online es, no quiero usar la plataforma. Quiero ver cuál es la mejor forma de que a mis estudiantes les llegue los conceptos que quiero, cómo lo pueden aprender. Y después veo qué herramienta utilizo. Pero primero, la base, la teoría, lo importante. Fede, un placer este ratito compartido. Y bueno, cuando tengamos alguna duda ya sabemos a quién recurrir. Las veces que quieran, acá estoy, Carlos. Un placer, un gusto y muchas gracias por invitarme. Un honor. Chao, chao. Un abrazo. Adiós. Chao. Ahí estamos. Chao. Federico Sperling, bueno, profesor de la Universidad de Palermo, experto en medios online, que participó ayer de esta preparación, de esta introducción a lo que es este ciclo Smarted que propone Alejandra Zucul en la Universidad de Palermo. Y que, bueno, a la luz de lo que vimos ayer, queríamos compartirlo también con todos ustedes aquí en el aire de comedios.